Ministro de Educación de la Nación, con el gobernador Gustavo Valdés y ambos funcionarios destacaban y resaltaban la importancia que tiene el nivel inicial. Bueno, en este marco de revalorizar la educación en el nivel inicial es que se va a realizar este primer encuentro interministerial aquí en la provincia de Corrientes. Y para ello estamos en comunicación con el licenciado Manuel Santamaría, que es el director de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Cómo le va Manuel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está el equipo? Muy bien, muy bien. Bueno, Manuel, comentanos en qué va a consistir este evento, este encuentro que se va a desarrollar el jueves y los detalles y aquellos que estén interesados, ¿qué pueden hacer? Bueno, este es un encuentro que lo organiza el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Ministerio de Educación. También es un encuentro en el que se van a abordar diferentes temas que son hoy una prioridad dentro de los espacios de la primera infancia. Recordemos que la dirección de Niñez tiene a su cargo 33 centros de desarrollo infantil en toda la provincia. Y es entonces que organizamos un encuentro en el que vamos a discutir cuestiones de políticas interministeriales en relación a la promoción de los derechos de los niños y niñas. Es uno de los temas que se va a abordar. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con el juego en el nivel inicial y en estos centros de desarrollo infantil. La importancia del juego y cómo aplicar técnicas lúdicas para poder mejorar los aprendizajes de los niños, el adiestramiento, la inteligencia emocional. Porque un eje que venimos trabajando hace mucho, recordemos que Corrientes es la primera provincia que cuenta con una ley de educación emocional que fue aprobada en el año 2016, o sea, fuimos la primera provincia en el país. Y nuestros centros de desarrollo infantil vienen trabajando con esta temática de la educación emocional. Por eso en este encuentro también vamos a reforzar esto acerca de técnicas y estrategias para poder aplicar en las salas a fin de que los niños puedan reconocer sus emociones, reconocer las emociones del otro, generar empatía y todas estas cuestiones que pueden ser abordadas teniendo en cuenta la etapa etaria en la que están estos niños que tienen entre 3 y 4 años. Y también en este encuentro vamos a abordar lo que es la enseñanza de los lenguajes artísticos, ¿no? El baile, el canto, la pintura y diferentes expresiones artísticas que también son coadyuvantes para el mejor aprendizaje de nuestros niños y niñas. Manuel, en una instancia de la vida, digamos, es que el ser humano absorbe absolutamente todo lo que se le enseña, todo lo que se le propone, ¿no? Y es clave avanzar con todas estas técnicas y sobre todo con el área de la educación emocional que hoy está tan en boga y se resalta la importancia para el desarrollo, ¿no? Después del niño y del adolescente y del joven. Exactamente, totalmente. Bueno, hoy tenemos dos ejes que están como, que aparentan ser distintos, pero sin embargo están muy vinculados, que tienen que ver con la educación emocional por un lado y la tecnología por el otro. Hay que recordar que nuestro centro de desarrollo infantil hoy dispone de tablets, pequeños robots que son utilizados para enseñar diferentes temas a los niños y niñas, computadoras, por supuesto, también para los directivos y el personal. Entonces, hoy también tenemos que discutir cómo podemos hacer uso de las tecnologías para poder enseñar educación emocional a los niños y niñas. Entonces, también estamos en este desafío, un desafío que nos hemos planteado aquí en la dirección de Niñez, precisamente ahora que ustedes me están llamando, me toman justamente haciendo un trabajo de investigación en relación a esta cuestión de las tecnologías y la educación emocional, porque estoy investigando un poco a ver acerca de cuáles son los avances que hay en relación a este tema, cuáles son las aplicaciones, los software, los equipos informáticos que están siendo utilizados en el mundo para enseñar educación, para enseñar emociones e inteligencia emocional a los niños en esta etapa etaria. Bueno, Manuel, que sea un éxito entonces este primer encuentro que se va a realizar, reiteramos, el próximo jueves, ¿el lugar, la hora? El lugar es el Salón Auditorio de la Universidad del Nordeste, acá en el campus universitario. Va a ser el día jueves a las 8 y media de la mañana y va a finalizar a las 15.30. Van a asistir 400 docentes de nuestro Centro de Desarrollo Infantil que ya realizaron sus inscripciones. Bien, gracias Manuel. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Ahora el licenciado Manuel Santamaría, director de Niñez, Adolescencia y Familia, en este primer encuentro interministerial de nivel inicial. Hablemos de los beneficios de la espuma de poliuretano, chicos, porque evita goteras. Todavía no es el lugar.